muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a un nuevo vídeo de lore en este caso el lore de avisa el reframe lore que ha llegado con el tercer evento de la rusa la verdad que bastante complejo bastante chungo todo va a estar muy guapo la verdad que el lore cada vez es más extenso es una locura de verdad no tenéis ni idea de lo que puede llegar a costar trabajar un vídeo como éste vale el calibre que tienen estos vídeos es una locura así que de verdad de corazón muchísimas gracias a todos los que apoyáis estos vídeos porque bueno llevan días días de trabajo muy muy largo vale pero bueno lo dicho no me rollo más vamos a tener un previo vamos a tener un previo de cuatro capítulos para poder entrar un poquito en este lore de avisa el reframe y seguramente como veáis en el título ya pues tendremos que repartirlo en dos partes de lo largas que son vale así que nada espero que lo disfrutéis bien en el previo de darkness we think down hay cuatro capítulos y nos encontramos en una base de localización desconocida de las norther paliam vale aquí vamos a ver a brora a pamiat y también vamos a ver a soyuz realmente están hablando aquí un poquito de por qué ellas reciben unos retrofit vale a brora y pamiat pues un poquito más rudimentarios que el resto de facciones no aunque ellas ya tuvieron la oportunidad de ascender tecnológicamente gracias a el arctic stronghold hablaremos de ello a lo largo de este lore y también a gracias al arcana sanctum que esto es el santuario arcana que vimos en coroboth vale pero bueno hablan también de un secretito que tiene por ahí ahora con las azul lane también sacado de la great world esto ya veremos por dónde va pero bueno soyuz nos llama por el intercomunicador y nos dice que hay algunas bueno cositas que no aparecen en el texto de la misión que hemos de detallar aquí vale tened cuidado porque vais a ir a unas instalaciones siren cercanas a las iron blood pero realmente es donde vale se supone que por culpa de un man espejo perdimos allí cierta cosa vale que vamos a descubrir este previo así que informar de cualquier cosa gracias a mi informante dice soyuz sabemos que hay una fuerza siren minó muy minoritaria vale menor a lo habitual por lo tanto no es a tener problema tanto a brora y pamiat para lidiar con lo que quiera que os encontréis allí vale y qué razón tenía en el capítulo 2 tanto pamiat como aurora hablando ya llegando a la localización que les da soyuz para esta misión dicen pues sí que es una buena informante todo lo que ha dicho o tenía razón no y aquí empiezan a hablar un poquito de cuando fightaban con las iron blood como se formó en la facción azul lane crimson axis como nos juntamos todos para lidiar contra las siren no todas las facciones juntas pero resaltan algo y esto puede que cuando llegue el evento de hms tenga sentido y es que justo en aquel momento las iron blood si recordamos se supone que atacan al escapa flow esto sería como la zona de islas que está por gran bretaña vale donde se supone que la armada tiene ocultas a todos sus barcos vale digamos que es como el ese megapuerto bastante difícil de acceder aunque u47 históricamente se coló por allí bueno pues esas iron blood atacaban la zona el núcleo principal naval de lo que sería la royal navy vale algo raro no algo raro bueno realmente ya para terminar un poquito se acercan se van adentrando no por ese ártico y se encuentran con algo que no se esperaban vale el mikoyan vale se supone que este es el rompehielos que se envió en el pasado a una flota de expedición la flota conocida como la flota de expedición polar vale así fue como lo hicieron la north el paliamen en el pasado por alguna razón nunca encontraron esa flotita vale que enviaron hace tiempo y de repente se han topado gracias a esa informante que tiene soyuz con este mikoyan así que por lo tanto se preparan las dos para remolcarlo y llevarlo de vuelta a base bien este rompehielos mikoyan como digo que es escoltado en el capítulo 3 por pamete abrora hacia el puerto más cercano de la north el paliamen pues en el transcurso pamete y abrora obviamente hablan no dicen que hace tiempo hubo una exploración en el ártico la cual fue fallida y no se sabe muy bien pero todo esto sucedió cuando apareció la primera corona esa winter's crown vale donde estaban tan confiadas que pusieron y se adentraron en la región más profunda del ártico pero realmente la cosa se puso seria cuando desapareció parte de la flota del ártico y con ella el mikoyan así que al no tener rompehielos pues todas las partes de las flotillas y demás quedaron un poco varada no por allí por esas aguas vale y abrora dijo que bueno cuando recibieron una señal de urgencia por parte de los headquarters o de north el paliamen pues ellas dijeron que se pusieron en marcha pero realmente no encontraban ya ni rastro de los caminos generados por el rompehielos ni siquiera rastro de la base que tan ansiadamente habían construido en el pasado por aquella zona vale así que el caso se cerró y fue un fracaso aún así más adelante nos comentaba esta brora que incluso soyuz se vio envuelta en estas expediciones de volver a intentar ir a ese ártico para buscar esa flotilla de ya digo de exploración polar y también el mikoyan sin éxito gastaron una barbaridad de recursos las rusas vale y fue la primera vez que vio esta abrora con una cara de frustración a soyuz increíble vale después de muchísimas operaciones como digo ya sé que si se dio todo por perdido y zanjaron el asunto vale y aquí muy interesante dice quizás por culpa de un mar espejo nunca pudimos encontrar el mikoyan y dice para mí es decir nuestra base se construyó en un mar espejo y dice ahora así hace un tiempo que recibimos de hecho una señal de s o s y en cuanto reparamos nuestros radares y pudimos dar con esta señal vale gracias a la ayuda que recibimos de velo rosilla y el comandante en arcana sanctum pudimos encontrar con certeza la señal de este s o s y además ahora hemos confirmado junto con las sospechas de soyuz y su informante al encontrar este mikoyan que si esta base que construimos en el pasado la flotilla del ártico y también el mikoyan fueron teletransportados por culpa de un mar espejo y por eso nunca pudieron volver a encontrarla vale bueno en el capítulo 4 directamente ya llegamos ante soyuz ahora sí que sí en persona con esta pamea de abrora y el mikoyan escoltado vale y le transmitimos el reporte a soyuz y esta nos dice así que el mikoyan es que gran descubrimiento y suena una voz robótica a través de pues ya digo un intercomunicador la cual se entiende perfectamente que es esa informante de la que tanto nos estaba hablando soyuz vale y dice toma esto como compensación por las pérdidas ocasionadas durante el anterior incidente y por nuestra continua cooperación ojo porque soyuz está cooperando con alguien casi seguro de las iron black ahora lo veremos vale y nos está pasando información a cambio de que nosotros también le ayudemos porque yo ya creo y empiezo a entender esto ya escaba la mía sabéis que prácticamente no nos podemos fiar de ningún headquarters es decir no nos podemos fiar de ningún headquarters de la humanidad ya digo los headquarters siempre ordenan a las sick girls hacer alguna misión y demás pero las sick girls se están empezando a dar cuenta que tanto el senado en aquel entonces los headquarters de las rusas siempre denegaban la orden de atacar algunas bases siren cuando estaban realmente debilitadas y era un poco como por qué sabéis no algo raro algo raro y en la bueno ya digo en la élite en los mandamases de lo que sería la humanidad y por lo tanto las sick girls parece que con ayuda de este comandante que ha llegado en nuestra liga temporal se están empezando a poner de acuerdo y a ayudarse o apoyarse las unas en las otras haciéndoles creer a los headquarters que siguen sus órdenes pero en realidad tienen algo preparado vale esto me gusta mucho porque nosotros somos parte de ese plan junto con la civil así que bueno está en mi vía por ahora mismo de ya digo de cábala de lo que creo que va a pasar y la más probable dentro de lo que ya sabemos del lore y de la investigación vale cierro paréntesis bueno dice esta informante toma esto como compensación de aquel incidente y responde soy un dónde están ellas quiénes son ellas no desafortunadamente aún no tengo esa información si quieres saber lo que ha pasado deberás hacer el resto del trabajo cuando dice ellas se refiere a la flotilla que perdieron en ese ártico vale junto con el micoyán dice soy un a ya veo de todas formas esta compensación para mí no es suficiente la información sola no me llega a satisfacer no prolongadas pérdidas en nuestras rutas marítimas hemos recibido como también constantes invasiones en nuestro territorio por parte de la siren imagino no mientras que el cuartel general naval no cesa en sus acciones aquí vuelven a criticar a esos headquarters vale importante repito el senado lo hizo también con las italianas así que cuando recibamos un futuro evento vale de lo que sería italiana eso incluso royal navy veréis como esta línea de lore vale esta línea que vamos a ir abriendo cada vez se va a hacer más real vale los headquarters puede que tengamos al enemigo ordenándonos vale así que mucho cuidado aún no sabemos quién es el enemigo ya no se trata sólo de la siren vale un acuerdo entre barcos sólo tiene un peso pues ya digo un peso banal no realmente es bastante limitado y dice la voz no sacará nada haciéndome sentir culpable por estas pérdidas no que habéis tenido en la ruta pero sí que hay algo que podemos hacer no a través de recreaciones de estos reenactment sino a través de nuestro poder y del poder del comandante de nuevo se están aliando las sigles con el comandante y los headquarters se quedan a un lado sí como saben las recreaciones sólo han llevado a siren blad a la ruina además no hay futuro para esas a irón blad aquellas construidas sobre el poder de bismarck uff durísimo esto y dice la voz bismarck estás burlándote de mí o me estás alabando eso yo tranquila tómalo como un halago vale bismarck era una líder respetable y las dos compartíamos la visión para crear cambios en todo lo que pasa desde bismarck ya sabíamos que esos headquarters alrededor de toda la tierra estaban de alguna manera corruptos vale entonces confío en que podamos continuar con nuestra fructífera relación dice esta voz de informante no soy yo con la aquí final con esta llave final recuperada de arcana sanctum imagino que se refiere a toda la información que recolectamos allí vale y también parte de bueno de esos registros de code y los barcos en planos etcétera vale y también el poder del comandante la norte del parlamento también serán liberadas de esos grilletes del pasado no bueno crearemos juntas un nuevo futuro y se calla vale cuelga pero aquí soy yo se queda en silencio durante un montón de segundos y dice bien ordenando todo lo sucedido soyuz cree que la flota que se envió al ártico esto se nos deja ya abierto y lo sabemos con el lore de ahora sigue viva sigue con vida así que soyuz tomará la responsabilidad de todo lo que suceda y ahora vamos a enviar una flotilla de rescate para salvar a todos los barcos que quedaron perdidos ya digo por culpa de ese mar espejo que apareció justo con esa flota que se envió en el pasado y también la base que se perdió realmente apareció hay un mar se teletransportó a otra zona por lo que sea estos mares espejos suelen hacerlo y perdieron el contacto con ello pero ahora lo han encontrado gracias a esta informante que parece ser de las ironblad bien y comienza aquí el lore de abyssal reframe os digo que os agarréis porque seguramente habrá que dividirlo en partes es un lore muy denso con demasiada información si cabe ya el anterior en lo que sería de la torre de midgar pues este ya no os cuento vale conecta con muchas partes también incluso con el lore de los archivos de operación sirén que eso quizá tengamos que hacer alguna recapitularización vale aparte en otro vídeo pero bueno ya lo veremos no aquí nos ponen en lo que sería pues ahí lo veis vale en norther parliament prácticamente vemos a ya digo una base de localización desconocida vemos a soyuz liderándola vale en lo que sería pues ya digo en físico en presencial hablando un poquito sobre su nueva operación la que van a liar vale que se supone que lo han transmitido a los headquarter cuidado con esto pero bueno empecemos por el principio soyuz dice que van a dar comienzo a la operación contra las ironblad vale algo que ya vimos en el lore anterior que se dijo en los capítulos finales vale y que habían mandado una carta requiriendo vale la participación del psiqui can del comandante nuestra participación para ayudarles en esa invasión por parte de la norther parliament a las alemanas algo que es totalmente impensable mientras que ya han pues ya digo conseguido unirse contra la sirén ya de repente pues ya lo que nos faltaba que nos enfrentásemos entre nosotros no así lo dice la servida saratoga lo dice muy bien cómo puede ser que ahora empecemos con estas riñas no estas refriegas entre pues ya digo partes de la humanidad no tiene sentido pero tampoco tiene demasiado sentido que los headquarters rusos o los headquarters de norther parliament hayan aprobado esto y es como que raro no como ha sido capaz soyuz de liquear esta información a los headquarter como si nada y que éstos hayan dado el visto bueno de hacer esta operación no ya empecéis a entender un poquito que parece que las sitios y el comandante entiende muy bien lo que está pasando desde ese arcana santu ni otros eventos y por lo tanto creo que quieren jugar la carta de oye vamos a hacer como que nos peleamos y a ver qué ocurre con los headquarters y quién moviliza tropas no bueno saratoga que muy inteligentemente dice que puede que la north espalda me enseñan dado cuenta de esos proyectos que están llevando a cabo las aerobladas proyectos como por ejemplo pues esa torre de miggar y otras cosas más no pero bueno aquí sencillamente entra en el juego también ya ten de la flota china que dice bueno yo también lo veo bien no si están las aerobladas atacando barcos de ya digo su place barcos de suministros que están por ahí en las aguas de la north espalda me pues que mínimo que le planten cara no la north de pala me diciendo para y king george que aquí en este momento saratoga bueno también lo deja caer un poquito que al final del capítulo dice dónde está queen elisabeth no y de king george ahora mismo no se encuentra está haciendo las cosas a su manera cuidado y recordemos que se viene un evento de hms en un futuro a ver qué están tramando en escapa flow y lo que pueden estar haciendo vale entonces bueno aquí en este caso nos atiende king george quinta vale así que bueno esa es la que habla principalmente de ese link no que han hecho las north espalda me a los headquarters ya digo rusos no bueno y nos dice una cosa muy interesante que en tolón vale que esto es tolón una de las principales zonas cerca de marsella en francia uno de los puertos vale dice que las crimson axis han empezado a moverse recordemos que bicha dominion que no iris libre que son las dos partes de francia las dos partes divididas por así decirlo bicha dominion colaboraría con sardegna y colaboraría también con crimson axis que es prácticamente ironland y sakura empire vale por lo tanto se han divisado ciertos movimientos por allí y acordémonos de que fdg visitó en persona la base de lo que sería pues la sardegna así que mucho cuidado porque también se están movilizando tropas por aquel sitio y siempre ponen la excusa de algún reenactment no tanto la sakura la sardegna siempre ponen la excusa de algún reenactment no así que bueno simplemente ya digo ellas han pedido soyuz y compañía han pedido pues el soporte vale la presencia del seki khan en esta operación esperemos a su respuesta así lo dice vale y en esta reunión que también está pues iris libre richelier la representante principal vale la cardinal dice que ellas no se van a mover siempre y cuando por favor que la norther y cualquier otra facción respete a las bichas es decir que richelier y las iris libres se encargan de las bichas que no se las toquen cuidadito vale porque aquí cada una tiene como sus propios intereses y ya vemos por dónde va la cosa no aunque bueno siempre hay que hacer el esfuerzo y focusearse como dice soyuz de enfrentarse a la siren ese es el principal objetivo de todas vale pero algo pasa algo traman y no sabemos de qué se trata no así que bueno simplemente saratoga dice vale vamos a hacer esto no vamos a ver si dice el psiqui khan que sí enviamos otra vuestra flotilla que no sabemos realmente qué vais a enviar estáis diseñando barcos en plano y dice soyuz sí desde que en arcana sanctum pues gracias a la psiqui khan descubrimos los planos de los barcos en planos no básicamente cómo hacerlos aunque son muy costosos esto es realmente un símil a lo que nos cuesta nosotros crastear una pr de recursos de materiales de experiencia pues también les cuesta a las diferentes facciones construir un pr vale o un barco en plano bueno pues aquí hablan de que enviarán fuerzas que han estado trabajando en ellas no porque la north spallemen realmente han recibido muchos palos a lo largo de estos últimos años y muy interesante también después de que dice esto saratoga quieren enviar una flota de soporte para controlar un poco la situación en caso de que se líe y respaldar un poquito para proteger al psiqui khan ya que se supone que va a ir con esta soyuz y compañía o aquí en mande soyuz a lo que sería este sitio de las north spallemen vale pero aquí al final se lía vale aquí al final se lía que es como digo aparece un texto en blanco y negro donde mientras que se preparaban vale para lo que sería esa primera gran guerra aparte de las siren vale esa great world la primera guerra pues de este universo azul ley de repente se estrella un meteorito vale en zona controlada por la north spallemen este meteorito pues tiene unos archivos en el operation sin en que comentaremos como digo en otro momento que tiene bastante información bastantes cosas interesantes que comentar vale sobre información sobre la siren y otras cositas vale así que bueno simplemente pues este hecho sucede justo antes de que parta esta expedición bien en el capítulo 2 como ya veníamos diciendo y también soyuz en el capítulo 1 lo comenta y van a enviar a la flota de cronstadt vale bueno localización desconocida dentro del territorio de la north spallemen y aquí se lía vale bueno aquí se lanzan un poquito de chichita vale un poquito de beef tanto volga como sobracitelli que le dice volga eh venga que desquita la lengua de la ventana que se te va a quedar pegada y dice sobracitelli dice no tranquila ya calculado el tiempo exacto para quitarla y volver a ponerla bueno sobracitelli va a ser la típica cría que va a estar jugueteando por ahí con con cositas no que se aburre durante el viaje bien esta flota ha sido enviada en una misión secreta no lo van a ir diciendo en el capítulo 1 pero bueno vamos a dejarlo ya claro y se acercan a una base secreta se supone que va a ser una base secreta del ártico vale bueno aquí realmente sobre el siten y no se entera de nada pero hay un convoy vale que se dirige hacia esta base y concretamente es el de ella en el que está vale cronstad que aquí aparece y han respetado todo ha dicho soyuz en el capítulo anterior y en el previo que iban a destinar un barco que construyeron a base de planos gracias a la arcana santum y los descubrimientos que hicieron con el psiquicán concretamente cronstad que sólo se construyó un 10% de su casco históricamente pues aquí en azullein ya la tenemos disponible y será la líder obviamente innata de esta nueva flotilla de este nuevo convoy vale bueno simplemente dicen que han tenido que pues venir con un clima muy muy inclemente aunque es perfecto para esta misión no como dice aquí cronstad básicamente sobra siten y cree que van a hacer como ya digo como un barrido como una patrulla y demás pero esta misión habría sido muchísimo más desagradable si no fuese gracias a soyuz que nos ha preparado y nos ha llenado todo el terreno vale como dice cronstad por lo tanto es una buena chica vete a dormir dice volga por aquí de nuevo y dice son los preciosos duermen hasta ahora son las siete en punto no así que bueno realmente tiene un poco de razón volga tienen que descansar esta noche así que decide cronstad que es un buen momento para irse a dormir todas juntitas y que mañana pondrían rumbo hacia lo que sería esa nueva base del ártico vale aquí es donde todo va a cobrar un poco de sentido y donde también esa sobra siten y se sobresalta y se alegra de verdad te crees que íbamos a patrullar le dice cronstad dice sobra siten y fantástico así que realmente sí que estamos en una misión secreta no así que sí van en una misión secreta el tiempo es muy malo el resto de facciones no deberían saber que ellas están ahí y por lo tanto se mantiene la privacidad y el secretismo alrededor de este convoy bien en el capítulo 3 ya el día siguiente hay una pequeña estación de tren vale y el convoy aparca en un edificio al lado de esta estación es una estación bastante importante o lo fue en el pasado realmente está pues abandonada no hay nadie allí aunque la han rehabilitado para poder bueno pues para que sirva como de parada no eso nos dice al menos a brora que era la chica que salía con el abrigo que nos estaba esperando por ahí vale cronstad reconoce este sitio este punto estratégico parece ser que no ha pasado por aquí una vez o le han comentado que esto estaría por aquí realmente ella ya sabe todo lo que tiene que hacer a lo largo de la misión el resto de la flotilla todavía no pero bueno y arcangel como digo dice pues prácticamente eso no que cómo va a ser esto una base rehabilitada si no hay nadie por aquí y sabrora tranquila eso es así es cierto pero mira este mapa si lo sigues no te llevará a tu destino pero sí a la siguiente etapa de tu viaje así que muchísima suerte y aquí nos cambian de paradigma vale ya hemos llegado a la base secreta una base donde el convoy llegaría gracias al mapa que les deja a brora en esa estación en ese punto estratégico y al llegar se encuentran vale con un pedazo de submarino un submarino gigantesco y también pues como con una estación no un puerto así secreto donde les está esperando soyuz este submarino es el sulico este submarino creo que ya lo vimos o prácticamente sería el prototipo que encontramos en corobot con el que podemos viajar a esas profundidades del mar está realmente muy bien equipado super espacioso y donde prácticamente pues con ese submarino pudimos bajar al stronghold donde descubrimos los barcos con planos y todo esto vale como digo eso fue en corobot pero bueno aquí soyuz nos da varias cosas importantes a entender vale una la misión real de esta flota no es ir a un sitio con el submarino y hacer cositas y demás no no va a servir de distracción para el objetivo principal el cual soyuz le ha contado ya a cronstant y que el resto de la flota debe de saber y se lo va a poner por testigo ella al resto vale pero realmente aquí no te lo dicen ya que lo que tiene pensado hacer soyuz con este inmenso submarino llamado sulico es construirlo en masa para que nos sirva en un futuro como los barcos producidos en masa vale para que nos sirva ya digo como una potencia militar abrumadora vale ese sería el objetivo principal de esta soyuz y por lo tanto ese es uno de los objetivos que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta misión cronstant que bastante sabe ya esta misión pues bueno nos lo irán dejando caer a lo largo de los siguientes capítulos bien en el capítulo 4 prácticamente estamos ya en esta base donde nos ha dejado soyuz con este ya digo en este sulico este submarino gigantesco y sobre así tele que va a ser la ingeniera mecánica de la flotilla pues está como ya lo dice y volga dice parece ser una niña en una tienda de caramelo no bueno realmente aquí sobre así tele ya está testeando cositas parámetros de lo que sería este navío vale ahora que mola muchísimo y encima le pregunta pues arcángeles que como es posible en una zona que está pues realmente tan hecha polvo de lo que sería pues hielo y tal como es posible que las aguas se mantengan calientes y que realmente esté a flote el submarino no pueda salir a superficie y no esté el agua congelada bueno sobre así tele le meto una explicación super tocha de que hay unos dispositivos chiquititos vale de la north of parliament alrededor de las aguas de este puerto que calientan el agua por debajo de la ley todo lo que sería esta zona para mantenerla pues con una temperatura acorde para que no se congele o sea que la verdad que está de puta madre todo pensado por parte de la north of parliament vale y aquí llega cronstad y le pregunta lo mismo que arcángeles a estas obras internas lo estás pasando bien con el submarino y ella diciendo sí 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 estoy flipando me encanta la tecnología bueno y nos dice cronstad que nos había dicho también soy yo que en la superficie es realmente donde está nuestra misión y aquí ya lo comenta cronstad sería entrar en esa nueva embarcación que acaba de aparecer en frente de nosotros que es el micoyán la cual nos llevaría a esa research base y se preguntan para qué queremos un rompehielos el micoyán antiguo si tenemos esta máquina de tal envergadura no este es unico realmente es cierto pero lo que no se sabe todavía es qué tipo de datos ha recabado no ha recolectado ese micoyán en sus radares y por lo tanto necesita saberlo vale bien en el capítulo 5 la flota ya alcanzaría lo que sería la research base aquí en la polar region que básicamente sería pues ya digo la base de investigación que tienen en esa zona vale bueno realmente aquí la historia consiste en que esta base que se alza en el horizonte con una forma así como de pico ya la estáis viendo ahí de color rojizo blanca parece una estructura muy moderna no desde luego que la humanidad no ha construido esto o al menos así se parece no realmente es una facility shiren abandonada que las north of parliament consiguieron pues ya digo retomar en el pasado y por lo tanto han conseguido reabastecerla no como rediseñarla desde las bases vale y tener aquí como un punto pues para poder tenerlo de parada no ya digo se reabastecen hacen sus cositas por aquí demás bueno pues el submarino este como digo su lic o lo dejan ahí fuera y que es que es así como muy miedosa también en la skin su comportamiento es así vale mientras que pues ya digo es totalmente lo contrario sobre si tenis muy extrovertida bueno pues las dos se van a encargar de proteger el submarino volga va a estar patrullando alrededor vale de las aguas aunque con esta le dice ten cuidado no va a ser que te pierdas porque esta zona es bastante gigantesca en caso de que las siren aparezcan de nuevo vale pues tiene que estar vigilando y con un stand se va a meter dentro de este facility junto con archangels aunque bueno en el capítulo 6 prácticamente es un poco de fanservi aquí está sobre si telni volga y también quiere hablando un poquito de que has encontrado ahí dentro de la base no le pregunta aquí es sobre si telni dice joder si quieres me dedica y dice que no soy me dedica simplemente soy precavida no me gusta tener cuidado en fin más adelante ya aparece dentro de lo que sería pues el submarino sulico estaban también ahí dentro pues lo que sería cronstad y archangels teniendo una conversación y realmente aquí la única conversación que tienen es bueno le pregunta archangels que vaya qué cosas más chulas y qué secretos le está contando sobre la royal navy no y dice cronstad si no te he contado nada no en plan que que quieres que te cuente no y dice archangel porque no empiezas por aquello que no conozco aquello que no sé y dice cronstad cómo voy a contarte algo que no sabes y no sé lo que sabes y dice archangels bueno aquí es todo el rato así dice archangel bueno y si no sabes que lo sé cómo sabes lo que sé y lo que no sé y dice la otra bueno porque sé que lo que no sabe es este se tiene así media hora no y dice la otra oye mira no vamos a ir a ningún lado me puedes dejar tranquila bueno total termina en el juego le dice mira te voy a decir algo información privilegiada que nadie más sabe vale sabes que la royal navy le ponen para que esté un poquito más delicioso o más rico el té negro sabes que le ponen un poquito de limón y dice que cómo le pueden poner limón que mierda es esta no y diciendo sí sí dice cronstad ten cuidado archangels no te acerques a no confieses la gente que le pone té bueno que le pone limón al té negro no con esto simplemente nos dejan un poquito de fanservice porque en el capítulo 7 aparece una alarma alrededor de esta ya digo este research de esta base de investigación que han reconstruido la north del palo de main donde aparece una siren una siren que como bien pregunta aquí cronstad que ocurre salta las alarmas no dice que ocurre volga que estás viendo con tus aviones y se voy a verlo lanza los aviones de reconocimiento y ésta le indica que realmente esa siren que se acercan son unas cuantas siren así que no son muchas pueden lidiar con ellas incluso los barcos producidos en masa pero que realmente no vienen a por nosotros sino que estábamos en mitad de su paz y en mitad de su camino hacia donde realmente se dirigían por lo tanto bueno pues dice cronstad que nos van a servir de calentamiento porque al sitio donde vamos donde hay una reliquia que tenemos que investigar que ese es mi collán y otras cositas vale bueno pues vamos a intentar defender este sulico este submarino que tenemos aquí y que nos sirva de calentamiento no bueno en este momento aparece la aurora boreal de hecho sale un fondo precioso donde pues bueno ahora si ten y le pregunta a kiev que es el aurora boreal no le pregunta pues si lo sabe explicar le dais la explicación un poquito no que son las rayos del sol o las partículas solares chocando con el aire de esa atmósfera un poquito pues ya digo con el campo magnético y da lugar a esos colores tan bonitos y dice volga rezando ahí al cielo que por favor proteja a sus amigas no bien en el capítulo 8 prácticamente ya han destruido a todas las siren enemigas vale simplemente ha recibido un rasguño un par de rasguños este es el marco el submarino y bueno aquí deciden bueno se pregunta sobre todo volga a kiev está bien si realmente no estoy muerta así que estoy bien y sobre así tener enlace un poquito la de repetirle así no estoy muerta estoy bien no la hace como la del parro están ahí todo el rato es como una niña pequeña sobre si ten y todo el rato metido cizaña y que es que es un poquito más introvertida pues bueno están ahí un poco con el toma y daca no que es haciendo lo suyo sobre si ten y también y luego pues volga como la madre ahí preocupándose por todos no y también crosta bueno aquí lo que deciden es después de eliminar a todas las siren con un buen trabajo en equipo sumergirse con este sulico en las profundidades ya que hay una señal la cual no simplemente era la que marcaba en el capítulo 7 anteriormente vale este sulico sobre un recon realmente este reconocimiento que ha hecho esta baliza que han encontrado esta señal no era simplemente de las siren que se han encontrado y que ya han eliminado a estos barcos producidos en masa sino que parece que en el fondo del mar el fondo de las aguas hay alguna otra señal es una coincidencia no lo saben así que deciden sumergirse todas ya se meten dentro del sulico y van hacia las profundidades del mar bien en el capítulo 9 aquí ya lanzan información muy pero que muy contundente vale realmente ya al sumergirnos con este sulico en el agua dicen que no debemos de luchar contra nadie aquí debajo del agua porque no pueden salir obviamente y fightear a la siren que aparezcan así que deberíamos devolver a superficie y fightearles arriba así que por lo tanto tienen que ser lo más cautas posible y aquí cuenta una historia cronstant muy interesante porque arcángeles ya empiezan a preguntar el resto de la flota y arcángeles sí que sabe información que le ha contado esta cronstant y bueno aquí viene el caso vale hace un tiempo cayó un meteorito el cual se fragmentó vale y cayó por cerca de todo el territorio del north del parliament esto ya se comentaba en la nota esa que salía en el capítulo 1 pero bueno lo dejan también claro aquí y en unos archivos del operation sirien vale pero bueno realmente con ese meteorito que se fragmentó en ya digo otros pequeños trozos alrededor de esta zona del north del parliament bueno pues la siren intentaron realmente lo consiguieron porque los científicos cuando vieron caer este meteorito los de north del parliament se acercaron corriendo a uno que estaba muy cercano el cual reventó cristales a kilómetros desde su caída en lo que fue los headquarters y demás bueno pues cuando llegaron a la zona vieron algunas siren incluso de rango más o menos menos bueno no incluso con el crash carrera y pululando y cuando llegaron ya no había ningún meteorito realmente la siren habían llegado antes que ellas y se lo habían llevado vale para investigar lo que fuese entonces cuál es el objetivo de esta misión real no pues aquí se lo cuenta cronstant nosotros hemos venido simplemente con este sulico a hacer una serie de investigación a esa base que hemos visto vale la base de investigación que es así como que parece un cohete esta base que vemos ahí de fondo siempre simplemente como coartada que nos la ha preparado soyuz por si acaso los headquarters preguntan u otras facciones simplemente hemos venido aquí vale para investigar y reciclar un poquito la tecnología de esta base y aplicarla en nuestros propios barcos no personajes y demás pero realmente ese no es el objetivo el objetivo es que la señal que acababa de lanzarnos el submarino en el capítulo 8 vale gracias a la tecnología siria en que han podido ya experimentar gracias a soyuz de esta propia base vale lo que nos indica es uno de los fragmentos del meteorito que estaría en el fondo de estas aguas vale y que las siren dejaron atrás porque recordar que estas aguas desaparecieron hace mucho por culpa de un mar espejo ya que se teleportó de un sitio a otro todo este escenario vale por lo tanto soyuz que ahora ya que ha vuelto a reencontrar este mikoyan que era prácticamente la baliza que indicaba dónde estaba este meteorito pues lo único que nos dice que esta vez que realmente su objetivo real que no la coartada que os acabo de contar es bajar hasta el fondo porque no pueden llevar el meteorito de vuelta si no sabrían los headquarters lo que están haciendo tanto esta soyuz que venía un poco hablarnos a nosotros en persona para que nadie más lo sepa bajar y con la tecnología que han desarrollado con este submarino y muchas más cosas del facility de arriba vale esa base de investigación pues conseguirán entender analizar y comprender un poquito más este meteorito y muy interesante preguntan cómo sabíais que el meteorito estaba aquí si no ninguna forma está en el fondo del agua aunque este man espejo haya vuelto a este sitio hayamos encontrado de nuevo cómo sabías que el meteorito estaba aquí y muy cierto encontraron pruebas de que algunas plantas algunos árboles también los peces estaban mutando cuando se convertían en cristal todo esto eran como unas mutaciones raras vale y fenómenos anormales por lo tanto gracias a eso supieron que aquí debía de encontrarse uno de los fragmentos que todavía la siria no habían podido pues llevarse y necesitaban encontrarlo al este fragmento del meteorito para investigar al respecto bien en el capítulo 10 la llegada ya prácticamente rebasamos la barrera de los 500 metros bajo agua así que ya la presión se incrementa seguimos ahí con ese submarino que es el sulico el cual pues ha debido de tener algunas bueno armas o armamento ha debido ser dañado en el transcurso del viaje y también pues en esa defensa arriba en la base de investigación y por lo tanto de repente se acerca mientras que estamos bajando por ese meteorito una serie de submarinos en este caso submarinos siren nos están persiguiendo nos siguen la pista al parecer la siren sí que se han percatado de que hemos venido aquí en busca de este meteorito que al parecer estaba un poco olvidado no bueno aquí cronstant simplemente hace un plan un plan de decoy básicamente es un señuelo decide lanzar algún tipo de boat algún tipo de ya digo de cosa que tienen dentro de este sulico realmente pues descargarán algo de provisiones o lo que quiera que sea que no estén usando simplemente para distraer a esos submarinos que parece ser que las están persiguiendo no bueno el plan va un poco sobre rueda realmente porque los submarinos después de bombardear o torpedear esas cositas que han soltado del sulico para modo distracción pues emergen a la superficie vale y por lo tanto las dejan tranquilas así que ganan un poco de tiempo y deciden acercarse todo lo posible al meteorito antes de que la siren se den cuenta de que seguimos ahí abajo porque cuanto más cerca estemos del meteorito dice cronstant muy bien menos probabilidad tendremos de que nos disparen porque imagino que no querrán destruirnos junto con el meteorito no bien en el capítulo 11 y también en el 12 los dos conectan prácticamente bueno pues ya soras y telni llega y localiza la señal del meteorito y por fin lo consiguen alcanzan este meteorito y dice esta cronstant que es el momento de comenzar con el proceso de la sincronización vale así que bueno tanto ella como también arcángels que tiene el manual y saben cómo más o menos hacerlo bajan a la sala vale a esa cámara de sincronización donde dentro del interior del sulico todavía siguen este submarino como digo bueno pues directamente se conectan a una cámara como digo vale a un dispositivo de sincronización prácticamente parece como estas típicas sillas ahí veis el fondo vale donde te conectan al cerebro y no sé qué movidas vale bueno y justo cuando se conectan vale justo cuando se conectan fuera de bromas se teletransporta a esta cronstant que se supone que en la que se pone el casco simplemente arcángels en la que está por ahí pues ya digo supervisando que todo salga bien bueno se teletransportan a una isla tropical a tomar por saco no saben dónde están donde al parecer la humanidad hay turistas por ahí en ropa de turisteo y está todo como muy tranquilo muy en calma no pero no solamente se ha teletransportado cronstant sino que se han teletransportado absolutamente todas es decir desde que bajaron con el submarino cogieron con los brazos mecánicos del sulico con un dispositivo ya digo de pues sincronización movieron parte del meteorito y se sincronizaron con él todas se han teletransportado no solamente la que se conectó en esa silla de la cámara de sincronización que era la tita cronstant algo raro pasa aquí vale todo está como muy calmado y no le trae vale no le da buena espina a esta cronstant no le traen buenas vibraciones así que en vez de estar tranquilos como parece en esta zona pues bastante calmada no así como de vacaciones pues están todo lo contrario de hecho sobre así teletransport le dice aquí es pellizcame todo lo fuerte que pueda y la otra se dice seguro bueno y le hincha no le revienta prácticamente el moflete y dice no 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 para 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 pero bueno si parece ser que no están en un sueño así que volga por órdenes de la tita cronstant decide vale pues mandar sus aviones a reconocer la zona bien en el capítulo 13 nos advierte un personaje nuevo en este caso vale de que estamos fuera del límite vale del área disponible para poder usar ya que estamos en este nuevo sitio bueno pues de repente las chicas de norte del planeta se giran no que estaban por ahí explorando un poquito y dicen quién es apártate se pone que hay un poquito agresiva como que quiere disparar y dice que no está tranquila es un civil no te bueno no te calientes no dice que lo siento lo siento ha sido el instinto bueno aquí aparece un nuevo personaje en este caso un nuevo personaje vale llamada bone home richard perteneciente a las eagle union vale realmente nos dice vaya parecéis estar perdidas no justamente lo mismo que me pasó a mí y nosotros le preguntamos la flotilla de lo que sería pues archangels etcétera no le pregunta si es te iris libre o de bicha dominion vale aquí un poquito diciendo no no la verdad es que me lo suelen preguntar pero realmente soy de eagle union aunque trabajo para la federación algo un poco extraño vale pero bueno has dicho que estamos en la isla de samos no y dice sí porque le habían preguntado dónde estaban bueno realmente estamos como dice por ahí en la samos island vale se supone que esta isla está cerca de la egea en sí pero esta bone home richard le dice que no que realmente ahora mismo se encuentran en los seas of bermuda en los mares de bermuda así que estamos un poquito en ese triángulo vale cuidado con esto bueno cuidado con esto porque nos dice que ahora mismo en la zona está un poquito con muchos turistas debido al evento que sucedió hace no mucho vale donde aquí en samos se supone que emergieron de las profundidades unos monstruos marinos vale se supone que esto también sería pues esa siden o vete tú a saber que no en este caso ya vamos preparando un poco el terreno porque nos dice que el instituto de investigación de la marina de samos ha tenido este problema durante bastante tiempo y que por lo tanto vale vamos a intentar no meternos en jaleo nos recomienda que no nos acerquemos allí y que tampoco nos acerquemos a la zona de ejercicio vale de calentamiento la zona donde se suelen hacer pues esos enfrentamientos vale o prácticas simplemente ya digo esta bonhaten dice que el profesor le ha dicho que esto ha sido como una mini vacaciones y que no tiene mucho tiempo así que se da cuenta de que tiene que volver a su rutina no y les pide hacerse una foto con ellas como si estuviese pasando un buen rato aquí en esta isla de vacaciones y que lo quiere como recuerdo cronstadt después de que tome la foto esta bonhom richard y se vaya no le trae más o menos no le da buena espina como diciendo maldita sea no ahora saben que hemos podido estar aquí y nos pueden reportar no así que no le ha traído muy buena ya digo muy buena espina el hecho de que nos hayan echado esa fotillo que ahí se ve vale y bueno simplemente pues eso ahora nos vamos a quedar por aquí un poquito dando vueltas y decidimos poner rumbo hacia esa zona de los exercise bien capítulo 14 la flota de cronstadt y compañía se sumergen o se adentran en esta zona de ejercicios de la federación vale aquí no lo dejan claro el instituto de la marina de samos es la misma federación que se supone que son de la sigelunion bajo el nombre otro nombre en este caso el de la federación así que cuidado con esto no que quiere decir todo bueno simplemente recibimos una alerta en el comunicador de sobras y telni donde pues nos abren un canal para hablar reporten se inmediatamente nosotras somos la federación están entrando en este área no designada para nuestros ejercicios quiénes son y dice aquí sobre si telni bueno que hacemos no dice cronstadt vamos a decirles la verdad vamos a decirles quién somos no y dice sobre si telni somos de la norther parliament soy sobre si telni y hemos llegado hasta aquí pero estamos un poquito perdidas no sabemos realmente que estábamos en una zona de ejercicio lo sentimos simplemente decidnos hacia dónde nos podemos dirigir y nos mantendremos al margen no y entonces en el comunicador se escucha you're from north air parliament es decir soy de la north air parliament bien se ponen muy rudas tiran directamente el comunicador cortan incluso el canal de comunicaciones vale y empiezan a enviar aviones que dice a las una en punto no dicen por aquí la tita volga que es la que lleva nuestros aviones no bueno empiezan a atacarnos vale así que cronstadt se pone manos a la hora y hace que la flota se ponga en formación y que seguramente esto sea un ya digo un malentendido que la sigue el unión no deberían de atacarnos no si conseguimos contactar con ellas pues el psiqui can incluso que está ahora mismo con ella debido al lore del evento anterior de esta torre de midgar pues nos podría vale salvar de todo este malentendido de este embrollo bueno a continuación de repente vale se genera un tornado que así lo detecta kiev y dice mirar que es eso bueno pues se genera un tornado de aguas oscuras hacia el cielo vale desde el agua hacia el cielo y un tsunami emerge impactando en cronstadt la cual dice poneos detrás mía a salvo no este tsunami impacta en ella y tras ese impacto pues ella se desmaya bien y en el capítulo 15 aquí veréis ya empieza las cositas a encajar poquito a poco vamos a ir descubriendo todo fatal error progreso 22 con 8 por ciento y aquí justamente vale dice una voz cronstadt cronstadt y ella como que está haciendo como a como que le duele algo no dice gracias a dios no es por fin te he conseguido traer de vuelta a tiempo y entonces sale cronstadt tosiendo vale realmente seguíamos estando ahí en la sala esa cronstadt tumbada en esa bueno pues en esa camilla en la cámara de sincronización y la sincronización iba por el 22 con 8 por ciento es decir todo lo que hemos vivido en ese micro sueño donde se sentía muy real que es así como le dice cronstadt a esta archangel de verdad no he bebido nada estaba dentro de lo que sería el sueño y todas vosotras estabais manifestando físicamente era todo muy real no te acuerdas de nada dice arcángeles de que estás hablando de qué demonios hablan no fui diciendo madre mía no recuerda nada así que sí solamente lo que se está viendo en esa isla de samos y la marina y también la federación sólo lo recuerda cronstadt porque es la que se está sincronizando a pesar de que todo lo demás sea tan tan real vale así que bueno simplemente no dice arcángeles que mientras que se estaba sincronizando en ese 22 con 8 por ciento que donde se ha quedado ha empezado a toser no realmente estaba tosiendo y se estaba sintiendo mal porque dentro de la sincronización había recibido un tsunami vale que la había dejado inconsciente así que cuidado con esto porque bueno la volvemos a enchufar aquí arcángeles la vuelva a conectar 3 2 1 y esta cronstadt vuelve a entrar bien y hasta aquí la primera parte del lore si hasta aquí lo sé en el mejor momento pero seguimos trabajando porque aún falta todo lo gordo si lo que habéis visto ahora parece ya big esperad a que llegue la segunda parte como siempre muchas gracias a todos aquellos que estáis apoyando este tipo de vídeos yo soy space y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao y